Se te olvida que me quieres a pesar de lo que dices Siente algo, ¿no? ¿Siente algo? ¿Un twisty? No, soy el gorrito Vigita, estás rica, vigita La tienes yo en respuesta Alvarito, diga Alvarito Sala Alvarito Sala Alvarito Sala Yo sigo saltando Me fui a buscar otro Es que me salieron en la tele Está grabando, ¿no? Está grabando Está grabando No es con Dios Alvarito Sala Alvarito Sala Alvarito Sala Gracias por ver el video